Para promover una mayor conciencia en temas cruciales sobre la paz y la justicia restaurativa, la Universidad del Magdalena llevó a cabo una jornada de divulgación y pedagogía sobre la jurisdicción especial para la paz, promovida por el Departamento de Gestión Territorial de ese mecanismo. Y que su función es ser precisamente el mecanismo judicial que garantice a las víctimas y a los comparecientes el acceso a la justicia en el marco normativo y de derechos que tiene este país y también en el marco transicional y restaurativo que vive Colombia, tratando de transitar de un escenario de graves violaciones a los derechos humanos a una sociedad en garantía plena de derechos. Expertos, miembros de los departamentos misionales de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, participaron de esta actividad socializando avances de la jurisdicción, los retos de la representación de los comparecientes y las víctimas. Eso posibilita pensarse a nivel académico y social una apuesta nueva de justicia restaurativa para la región y para el país, porque la universidad finalmente termina siendo una puerta para la sociedad regional. La comunidad académica, especialmente estudiantes del programa de derecho que tienen afinidad o cursan asignaturas referentes a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, asistieron al evento para fortalecer sus conocimientos. El fin es que los estudiantes se den cuenta que estos procesos de justicia restaurativa no son ajenos. Esto no solamente tiene que ver con víctimas, con comparecientes, con victimarios, con abogados, con psicólogos. Todos los colombianos debemos estar pendientes de estos procesos, ser veedores. Porque no solamente el estudiante se empodera, aprende, genera conocimiento frente a lo que es la construcción de un verdadero proceso de paz, sino que también recibe de parte de quienes participan dentro del proceso, pues obviamente es ejemplo de lo que significa la verdadera reconciliación y la verdadera convivencia pacífica. Gracias. 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 Gracias.